Música Pues que tomen Samanduchis Gamer, yo soy Dracón Yo esto es Los Goles Del Manco Squad Un saludo por todos ustedes y este rebote Autopase y vean Que golazo me viento ahí Con todo de Dracón Con este carro que ya me gustó Vean nada más, perdón, aquí un poquito de agua Y aquí rematando la portería con este golazo del Manco Squad Un saludo en particular a mi querido amigo Alex Primes Que fue el que nos bautizó y a todo el grupo le gustó Con el título del Manco Squad Y pues todos nos sentimos chidos con el nombre Y ahí está, otro gol más, con todo y efecto, raro efecto Y metimos el gol, ahí está Vean la repetición, Baller peleándolo ahí El rebote, el centrito Llego yo, remato Ah no, si fue para adentro, aunque se vea medio raro ese gol Entró muy bien Y bueno, pues ahí está El Baller, el gol del Baller Que le pega así, que buena flotadita Y dije no, es el gol del Baller Va para adentro Y ahí está, respetando el gol del Manco Squad Que todavía no teníamos ahí el grupo del Manco Por lo menos lo van a ver, ya tendremos nuestro Nuestro club aquí en Rock'n'Lic, así se llaman Del Manco Squad Y aquí otro gol más Aquí era salvar la pelota Y dije no, vámonos para allá Tenemos que irnos al contragolpe Me dejé ese turbo, lo poquito que me queda Ya no alcancé a darle más Y dije voy, voy, voy Y ching, que me empujan por atrás Y el Baller of Goods El Guts Metió el gol Ahí está Trabajo en equipo Ahí sentí el impulso Se me empujó Y luego dice Quítate al Dracón Que el gol es mío Y ahí está Para empatar el partido Que ya era útil Y necesario Y bueno, no solamente lo íbamos a empatar Porque estos cuartos ya nos venían atacando con todo Y dije no muchachos No se me emocionen Aquí el único para meter goles soy yo Y vean Ahí está el disparo ¿Qué pasó? Ahí está Gol del Baller Entonces dame la asistencia Claro que sí Porque miren Yo la regué locamente Ahí tiene el gol Y en vez de dejarla meter Dejé que pegar ahí Rebotó en el poste Y el Baller la terminó por empujar hasta la portería Aquí llevamos ganando en esta misma partida Con todo el lag Ahí está Atacando el equipo Y vengo yo de rebote De rebote De rebote Me la dejan ahí Y dije Esta es mía La pongo ahí Chiquitita Le quito a este güey Al compañero Para dar una asistencia Y además El Baller Le metió el gol Estábamos jugando con mi equipo Vean ahí Le quité el enemigo Y viene el Baller Dice Vámonos Con todo Va para adentro Este gran gol Y bueno Pues ahí está el Baller Ahí lo choqué Dije Vas Baller El enemigo le alcanzó a desviar Y dije Híjoles Ya valíamos gorro Íbamos perdiendo la cil Íbamos perdiendo feo Gacho 5-0 Teníamos que meter el gol de la honra Aunque fuera Y pues bueno A 25 segundos Todo en contra ya Pero teníamos que pegar algo Y la vi La vi La vi Esta es mía Vean que buen remate Buen disparo Y ahí estaba el gol de la honra Para el Manco Squad Que ahí Vi la oportunidad Y me lancé como pude Para poder meter ese gol Y poder Poder Meter el gol de la honra Y bueno Pues era nuestro partido Igual Miren Íbamos perdiendo 6-0 Feamente Perdiendo 6-0 Pero pues teníamos que sacar La casta El orgullo Del equipo Del Manco Squad Y miren este disparo Hermoso Precioso Nadie llegaría a pararlo Autopase Y va para adentro De su servilleta Hidracon Para que no vayan Que luego Ahí no metes goles Ahí está Venga el globito Me quité todos Y nada más era empujarla ahí Para asegurar Y ahí está el gol Aunque empezaron A decirnos de todo Y aquí en otra Partida Y vamos perdiendo igual 3-0 Les dije No chavos Hay que meterla No pude empujarla yo Y bueno Aquí venía Varel Que se hace bolas Me hice bolas Agarro el turbo Ya no supe dónde quedó La bolita Me bajo a la portería A defender Y de repente veo que está El Varel Solito atacando Solito el Varel 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 Gol El Vierder Vierder La mete el solito Vean cómo se llevó los 3 Primero con esa Se llevó 2 Y luego el 3-0 Se fue a estrellar Con el palo Y se mete ese gol Y ya No sabemos Tan feos Ahí va ahora Este enemigo Que me dejaba La pelota Ahí Dejo que se confundan Entre ellos El rebote Queda ahí Nadie remata Dije Ah caray Cómo le hacemos Medio le pego A lo feo Dije Untoy Untoy Nos estaban atacando Parecía que metían el gol Pero llegó el Varel Y metió el gol Del empate Ahí muy bien Por el Varel Porque los 3 Se fueron a estrellar Nadie le pegó Dijo el Varel Yo estoy aquí Para empatar el partido Y ahí estaba Vaya también Este especial del Varel Los goles del Varel Que ya está poniendo las pilas Bien cañón En el Rocket League Que ya había metido Muchos goles Pero ahora sí En este video Parece que es exclusivo De los goles del Varel Y aquí viene Este disparo Dijo no me quiero quedar atrás Va para adentro De la portería Zorrito Y con eso Pues ya Ya Disminimos Disminimos Gacho La diferencia Porque nos estaban ganando 5-1 Y podemos Hasta llegar Hasta 5-4 En algún momento Y bueno aquí Este ya es Ganos Es la misma Que los de 5-3 7-3 Ya nos estaban ganando Vieron feo Pero lo importante Como les digo Del Manco Squad No es ganar o perder Es jugar Divertirnos Diciamos No Hay que disminuir La ventaja Como sea A como sea Venía a poder Venía el Varel Métanla muchachos Métanla Nadie la mete La dejaron ahí La tengo que meter Yo Claro que sí Ahí está 7-4 Un gol de rebote Destruyeron a mi compañero No sé si fue a poder Si si fue a poder Y dije yo Tengo que meterla Y ahí está el gol Que disminuiría La ventaja Y bueno ya Para despedirnos chicos Ya con este gol Me despido Hay que empezar la partida Y recuerden Suscribirse Darle like Activar la campanita Notificaciones Para ver más videos Como este Y bueno pues aquí Está el balón Vean como se van Me llevo a uno Me llevo a dos Me llevo a tres Me llevo a tres Y quedó el balón Botando ahí Para que llegara el Varel Colazo Asistencia Que buena jugada Yo me despido Celebrando este Gran gol Y mande el centro Bien bonito Y gano Entonces la próxima Recuerden Bye bye Felices Juegos Diviértense chavos Saludos a todos Spocky Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima